Hoy estuvimos conversando con el jefe de gabinete de la Secretaría de Emergencia Nacional con relación a este tema de las inundaciones y los temporales que afectan no solamente Asunción, sino diferentes departamentos del país. 60.000 millones de guaraníes es el presupuesto con el que cuenta la Secretaría de Emergencia Nacional. Estamos hablando de los fondos de emergencia. ¿Cuánto ya se utilizó de esto? 80%. Aproximadamente 48.000 millones de guaraníes, según lo que nos decía el jefe de gabinete de la Secretaría de Emergencia Nacional. Estamos hablando del señor Miguel Curita. Un monto suficiente, según él. Existen todavía los recursos. Incluso la Secretaría de Emergencia Nacional cuenta con chapas, cuenta con víveres para seguir asistiendo a las familias damnificadas, que solamente en Asunción son poco más de 7.500 familias afectadas por las inundaciones. A eso hay que sumarle las otras familias afectadas por los temporales en algunas zonas del país. Escuchemos lo que decía al respecto Miguel Curita. Tenemos una ejecución del presupuesto de fondos de emergencia, aproximadamente del 80% de lo que va del año ahora. El fondo general de emergencia está oscilando por los 60.000 millones por este año ahora. Y de eso tenemos aproximadamente 80-81% de ejecución. Bueno, la Secretaría de Emergencia Nacional tiene a su responsabilidad, bajo su responsabilidad, prácticamente seis refugios, seis alberes, que son esta primera de IRC4, Copaco, Gas Corona, y dos clubes que es El Escurra y Pablo Rojas. Y podemos redondear en 3.000 familias que estamos asistiendo directamente desde la Secretaría de Emergencia Nacional. Bueno, nosotros estamos cubriendo sin mayor problemas, estamos cubriendo todos los pedidos, estamos teniendo en distintas partes del país, especialmente las chapas cuyas viviendas son afectadas por temporales, como le decía, y estamos asistiendo con chapas, en algunos casos colchones, y también con kit de víveres. Tenemos un estoque importante para poder asistir sin ningún drama. Lo expresado por Miguel Curita, jefe de gabinete de la Secretaría de Emergencia Nacional.